Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney, con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. Llega lo nuevo del cantautor español David Isbal, Ay, Ay, Ay. Es el título de la propuesta que nos regala Bisbal para esta nueva canción que fusiona la esencia característica de la bachata con la energía y frescura que solo David Isbal puede brindar. Llega nueva música, Ay, 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 David Isbal. Ay, 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 me acuesto sin tu boca y pienso, ay, 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 un beso como los que tú me das, no, ay, y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás. Te vivo deseando, ay, 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 no sé cómo vivir con ese, ay, 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 bailar esta bachata. Como ya no hay, me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás. La joven cantante argentina Emilia sigue sorprendiendo en el mundo de la música. El nuevo lanzamiento de Emilia se titula Guerrero. En este caso, una balada muy importante para ella y muy sensible. Una canción totalmente sincera que nos cuenta la batalla que dio su padre frente a una enfermedad. Una Emilia totalmente diferente, demostrando una vez más su gran talento. Así suena Guerrero, la nueva canción de Emilia. Y nada va a cambiar Ni la ciudad y su furia o la calma del mar Y todo va a pasar El talento del artista español Abraham Mateo sorprende con Maniaca, una renovada versión de Maniac, éxito de los años 80, lanzada por Michael Sembelo en el 1983 y que logró popularidad mundial en la inolvidable película Flashdams. Llega el podcast de Radio Disney Maniaca por Abraham Mateo. Y lo baila Y lo baila como nunca te bailo Y lo baila como nunca te bailo Después del rotundo éxito de La Bebé, John Lucas junto a Peso Pluma ha alcanzado más de 670 millones de reproducciones combinadas hasta la fecha, llegando al primer puesto en la lista de videos más vistos globalmente. La sensación urbana mexicana John Lucas está lista para llevar su música al siguiente nivel, y para esta ocasión se unió al incomparable ícono de la música electrónica, el productor y DJ David Guera, para presentar una nueva versión de La Bebé Remix. Si bien no es la primera vez que David Guera colabora con un artista latino, habiendo trabajado anteriormente con figuras como Shakira y J Balvin, esta es la primera vez en la que no uno, sino dos artistas mexicanos colaboran con la superestrella francesa. Llega al podcast de Radio Disney, La Bebé Remix, John Lucas, Peso Pluma y David Guera. Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos pa' de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer. Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé, bebimos pa' de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer. Luego de varios meses de espera y una gran expectativa por parte de sus fans, Roger King finalmente lanza Intensidad. Esta balada acústica y romántica es el primer corte de su primer álbum, que pronto conoceremos en su totalidad. Roger King viene de romper récords con su último sencillo, Los del Espacio, en colaboración con Duki, Emilia, María Becerra, Thiago Peseta K, FMK, Lit Kila y Big One. Ahora llega con Intensidad, una balada que relata el dolor de una ruptura amorosa y la búsqueda por recuperar ese amor perdido. La reconocida actriz y cantante argentina Ángela Torres presenta Nasty Girl junto a Yami Safdi, Luana e Ingrata. Este junta representa un gran paso en la carrera de las artistas, que se unen para potenciar el talento femenino en una pieza fuerte y llena de energía. Así suena Nasty Girl de Ángela Torres junto a Yami Safdi, Luana e Ingrata. La banda argentina Conociendo Rusia sigue recorriendo el mundo con sus conciertos únicos y conmovedores. En el mes de julio recorrerá México y España. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, Mateo recorrerá Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Estados Unidos y Puerto Rico en un formato inédito. Mientras se preparan para estas presentaciones, nos regalan Pelo Suelto junto a la cantautora colombiana Elsa y el mar. Multinominados a los premios Latin Grammy, ambos artistas compusieron esta canción en Ciudad de México. Pelo Suelto es lo nuevo de Conociendo Rusia junto a Elsa y el mar. En este episodio de Nueva Música te presentamos a Fiorella Tulia Costa, quien sorprende con su primer proyecto musical. Luego de destacarse a través del stream y del baile, que siempre fueron su característica distintiva, Tulia se lanza como cantante y nos presenta cuatro canciones, vinculadas entre sí en un EP titulado Crisalida. De este proyecto se desprende No Soy Yo, Eres Tú, una de sus nuevas canciones que te presentamos en el podcast de tu radio. Ella es Tulia, No Soy Yo, Eres Tú. Despierto otra vez, queriendo tenerte, pensando en todo lo que hicimos ayer. Despierto otra vez, y ya no te tengo, caigo que solo me quedan los recuerdos. No soy yo, Eres Tú, no soy yo, Eres Tú, el que no quiere, que no quiere. Hay nuevas canciones, artistas y discos por descubrir. Nueva música en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.